Chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar una clase sin material, en la que vamos a movernos utilizando al final un poco el espacio que tenemos, sin utilizar nada externo, simplemente si tenéis alguna colchoneta o algo que en diferentes posturas, sobre todo boca abajo y boca arriba, os pueda ayudar a tener una mejor posición, pues podemos utilizarlo para facilitar el movimiento también. Bien, vamos a empezar primero a cuadropedia, pues vamos a empezar a colchoneta con una ofrenda, para mantener la alineación, las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las escaleras, y desde esta posición quiero que vayas hacia atrás, tus talones se acercan al glúteo, vayas hacia delante, inhalando, exhalo atrás, seis veces. Inhala hacia delante, exhalo atrás, Bien, agregamos un pie, manos en el suelo, voy atrás, estirada, inhalo, abro, mantengo la línea, exhalo atrás, 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 ex Dos. Bien, desde esta posición. Quiero que vayas tu cuerpo sobre el suelo, vamos a estirar los brazos, y quiero que apoyando la frente sobre el suelo, inhales, lleves un brazo arriba, apoyes y canta eso, eh. Seis por lado. Y puedo dar, mira hacia el techo, ¿vale? Siempre hacia la dirección del movimiento con estiador. Utilizo la innovación para regular el brazo, un poquito de la escápula. Cinco más. Bien, vamos a las piernas, exactamente igual. Chicos, desde la cadera, inhalo para llevar la pierna arriba, rodilla estirada, pierna estirada. Dos en total, seis y seis. Aprocho. Mantengo el control sobre el abdomen. El brazo, el cuerpo reactivo. Dos. Dos. Tien cazador. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Última vuelta. Adelanto. Manos en el suelo. Rotación por dentro hacia la pierna adelantada. Estiro la pierna atrás. Y no lo abro. Exhalo dentro seis veces. Exhalo dentro. 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 Gracias. 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 Quiero que estas piernas queden elevadas. Y desde el abdominal, con control, quiero que proyectes tu pierna en 90-90 hacia el suelo. Eviató que la pierna izquierda acompañe el movimiento. Inhalo. Abrir. Exhalo. Vuelve. Seis por lado. Siente que traes la pierna, se va a durar. Siente que traes la pierna, se va a durar. Cardio. Una más. Bien, desde ahí, cadera arriba. Quiero que juntes tus pies y los separes sin mover la cadera de altura. Seis más, doce en total. Empieza con la mano izquierda ahora y cambia al derecho. Bien, desde aquí, vamos de cadera arriba de nuevo. Derecho atrás. Tierra izquierda en noventa. Toco y vuelvo. Seis veces. Mantén la altura. Siente que soportas el trabajo de su abdominal. Apoyo, descanso. Bien, chicos. Segunda vuelta. Segundo bloque. Piedras en noventa en noventa. Abrazamos. Activo. Línea media. La pieza contraria. Si la muscula derecha no se mueve, se mantiene la postula constantemente. Inhalo, abro. Soporto desde el abdominal. Exhalo, pulva. Línea media. Exhalo, pulva. 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 Más hacia el techo. Abro, abro. Cierro y cierro. Seis veces. Cambiamos. Bien. Estirio brazo. Elevo cadera. Elevo pierna izquierda. Seis veces. Exhala. Acerca. Inhala, deja. Pulga hacia atrás. Hombro. Lejos de la oreja. Apoyo. Y cambia. Descansa, agrega un poco de agua. Descansa, agrega un poco de agua. No, no. Amén. Bien chicos, recordados que estamos en la segunda vuelta, vamos con la tercera vuelta. Hay veces que dedico un poco más de descanso, porque hay ejercicios que exigen un poco más de descanso entre ellos. Si necesitéis más, podéis hacerlo también. Acordaros siempre de hidrataros, de que las posturas no sean muy prolongadas y que nos vayamos moviendo de una a otra. Seguid un poco las indicaciones con control. Bien, volvemos, abrimos brazos, hombros abajo, escápulas cerca a la cadera, piernas aumentan la menta, inhalo por la nariz, exhalo, soporto desde la abdominal el peso de mi pierna sin que mi pierna izquierda acompañe el movimiento. Bien, cadena arriba, en línea. Bueno, más hacia arriba, con los costos de las orejas, ahora lo hago hacia el cierre. Cambio. Calera arriba. Calera, aleja, eleva, exhala y trae, inhala, aleja, siente que desde la abdominal llevas tu pierna y tu brazo contrario hacia ti, hacia el centro, manteniendo la cadera arriba y sin perder la altura. A largo. Bien, cuando hacemos los puentes, chicos, es muy importante siempre que la cadera se mantenga a la altura. De sentir bien la planta del suelo, vale, pulgar, muñique, talón, constantemente y de que haya una buena altura cada vez que está montando contraer el glúteo. La glúteo tiene que estar activo, el pecho abierto, las palmas miran al techo, los oculos se alejan de las orejas para mantener la postura más larga y desde aquí mantengo la posición y me muevo. Es muy importante toda esta altura no perderla en ningún momento, vale, estar conscientes de cómo nos movemos y de cómo la cadera puede tender a subir o a bajar constantemente. Vamos un minuto, descansamos, chicos, y vamos a la tercera vuelta. Bien, volvemos. Vamos a trabajar de lado ahora. Desde aquí. Vamos a colocar las piernas 90-90, vamos a colocar el brazo, flexionado y la cabeza apoyada sobre él, trazando una línea recta en nuestro cuerpo, vale, imaginaos que estamos tumbados, imaginaos que la pared que tengo de atrás estuviese más cerca y que mi cabeza, mis tres puntos tocasen también la pared, vale, no quiero columnas flexionadas, no quiero columnas, tampoco una gran extensión, quiero mantener la línea. Y desde esta postura voy a utilizar mi mano derecha para empujar el suelo y mantenerme activo y presente, vale, desde aquí lo que vamos a hacer son círculos de pierna, inhalando al principio, exhalando al final, pero manteniendo constantemente el control de mi cuerpo. Seis veces. Bien, cambio el sentido. Bien, apoyamos, vamos a hacer los tres movimientos con la misma pierna, descansando unos segundos, perdón, descansando unos segundos entre cada una y luego cambiamos al otro lado. Desde aquí, pierna en 90, voy a llevar la pierna al centro, vale, quiero que la lleves hacia adelante, exhalando. Y nada atrás. Seis veces. Mantengo la línea. Atrás. Sigue aquí. Sigue aquí. una más bien vamos a ver pero sobre todo deciros que cuando lo hacemos cuando lo hacemos de lado no tanto llevar la pierra hacia adelante sino llevar la pierra hacia atrás pero que os va a dar muchos sentidos de nuestro control y como mantenemos la línea vertical cuando la pierna va hacia atrás sigo aquí y no me arro es más fácil que te arro hacia atrás y que no que te flexiones hacia adelante pero por eso es importante mantener constantemente el control bien, apoyo la cabeza mantengo la línea círculos hacia afuera cambio el sentido mantengo la distancia patada hacia adelante desde la línea seis veces y patada hacia atrás impulsa bien vamos a volver segunda vuelta chicos estirar si quieres un poco me gusta mientras descanso voy a beber agua voy a beber un poco mover el cuerpo ¿vale? relajarlo y prepararme para la siguiente postura vuelo a otro lado flexión el codo cabeza sobre él línea mano en el suelo pierna en 90 vamos a obligarla de manera lateral a la pierna hacia afuera una más bien círculo exhala hacia adelante pata hacia atrás mantengo la línea y siempre mantengo las dos piernas paralelas con la misma distancia del pubis y tu cadera ¿vale? no quiero que piernas aquí no quiero que piernas muy abiertas quiero que uses un poco ese punto de vida entre ambas bien elego arriba vamos seis veces círculo hacia adentro pata hacia adelante pata hacia atrás exhalo flexión no te caigas aquí mantén la línea atrás bien descansa y vamos a la tercera huelga chicos suave en la tercera huelga y última vuelta vamos de lado de nuevo vamos a hacerlo un poco más rápido ahora quiero que eleves y bajes seis veces empuja alinea mantén la posición no te pases de rango y controla lo que haces bien círculos cambia sentido bien hoyo desde la línea exhalo hacia arriba pata atras pata atras cambio de lado cambio de lado círculo abrimos mantenemos el control quítate círculo y la posición y la posición y y y y y Hacia adelante, exhalo, 6 veces. Vamos chicos, no queda nada, 3, 4, 2 más. Para atrás. Y dicho esto, vamos a ver lo que nos pide para terminar con 60 días de una manera natural. Trasferibles al día a día y a la vida. Diaria. Separamos un poco los pies, siempre una separación que se haga descender con control. Ni muy abiertos los pies, ni muy cerrados. La postula media, los brazos largos, enfrente del cuerpo. Quiero que sales a descender. Inhalas para subir 10 veces. 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 Y quiero que ahora cojas un peso, busca en casa un peso que tengas, yo voy a coger una pesa de 4 kilos. Vamos a hacer lo mismo, manteniendo los brazos estirados, quiero que desciendas, exhalando, y una vez para subir, 10 veces. Dos más. Dos más. Dos más. Dos más. Dos más. Descansos chicos, un minuto y vamos con el último. Última vuelta. Último ejercicio. 10 veces. Acuérdate. Exhala al descender. Se calve los pies. Inhala para subir. Y acuérdate también de moverte a hacerlo en el día a día. Gare más luego. Hazlo cuando estás entrenando, sino cuando te estés moviendo y tienes que agacharte para coger algo del suelo. Exhala, extiende. Inhala y sube. Enhala 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 y sube. Para moveros. Y que todo esto sea mucho más sencillo de llevar. Gracias un día más. Un fuerte abrazo.